Música Música Cruces temas políticos corruptos y abusados Música 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 Peso de leyendas Néroes de guerra Es lo cual lamentaste Música O Malo del Estado Con francesa de noviano O malo del cerrado ¡Oprimese a tu pueblo! Música 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 ¡Aquí está! ¡Que me estaba político no lo estoy en buscar! ¡Heroes de guerra, que estén las caderas!